Un teniente y un mayor del ejército en Catatumbo resolvieron cobrarles a sus soldados por dotación que el ejército les da. Una vez les preguntamos al ejército, iniciaron una investigación y la devolución del auxilio económico a los soldados. Por lo menos 71 soldados regulares que fueron incorporados al batallón de infantería número 41 en Cimitarra Santander a finales del mes de abril, recibieron hace dos semanas un auxilio económico por valor de 560 mil pesos correspondiente a dos meses de labores en el ejército. En Colombia los soldados que prestan el servicio militar tienen derecho a un apoyo económico mensual equivalente a 280 mil pesos. Cuando los soldados se dirigieron al cajero electrónico para retirar los 560 mil pesos que recibieron como apoyo económico por los dos meses que llevan prestando el servicio, se llevaron una sorpresa. Nos cobraron apenas, reclamamos, pues lo que fuimos a sacar y pues la mayoría se iba a pagar eso de una vez para como que para librar. El militar se refiere al cobro hecho por un teniente del batallón de infantería número 41 que esperaba en la puerta del cajero a cada uno de los soldados para exigirles 250 mil pesos con la excusa aparentemente de pagar las sillas tácticas y los uniformes de deportes que les fueron entregados cuando ingresaron al ejército. Aprovechando que los soldados desconocían la ilegalidad de dichos cobros, dos oficiales de esta unidad alcanzaron a cobrar más de 17 millones de pesos a los soldados de bajos recursos que están prestando el servicio militar. Incluso, aseguran, un mayor les dijo que no había forma de reintegrar ese dinero. Como lo avisamos tarde, él dijo que ya no podía hacer nada porque ya la plata se había dado. Noticias Uno consultó este hecho con el ejército que a través de su oficina de prensa señaló que ya se inició una investigación a los dos oficiales y que tras las denuncias que llegaron a este noticiero, se procedió a devolver el dinero a cada uno de los soldados.